Aguantarse, deprimirse, resistir la tentación. En el cielo encontramos todo, Joaquín. En el cielo está Dios. Perdóname, Señor. Hija, voy a contarle la verdad sobre este paraíso. Adán y Eva tuvieron sexo en el paraíso. ¿A quién le abrió las piernas? Yo no creo que Dios esté en el cielo. Somos los hijos de Adán. 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 Gracias.